Hola, hola. Nuevamente estoy con ustedes. Mary Pérez está con ustedes nuevamente. Bueno, estoy listo, lista, lista. O ya estoy en camino para el trabajo. Pero como pueden ver, está lloviendo. Está lloviendo demasiado. Y aparte el tráfico, imagínense. Bueno, hay que dar gracias a Dios. Lluvia, calor. En otro estado ya empezó el nieve, el frío. Pero bueno, hay que tener paciencia. Dios siempre tiene la paciencia hacia nosotras, hacia nosotros. Siempre quejamos en todo. Pero bueno, esperemos en Dios que, que Él nos tenga paciencia, ¿verdad? A ver si no está borroso mi video porque está lloviendo. La verdad, está lloviendo. Lluviendo, lloviendo, lloviendo. ¿Cómo están? Saludo a un amigo que me mandó un mensaje que dijo que... Qué lindo video. Muchas gracias, Rubén. Saludo a Rubén. Pero él dijo, bueno, él no nos dijo dónde no está viendo nuestro video. Pero lo importante que... Que me dejó saber que está pendiente de mis videos. Y saludo a él y a todos y todas que están viendo mis videos. Bueno, hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Y está lloviendo. Imagínense. Bueno, ¿por qué podemos hacer? Hay que esperar. Hay que esperar. Ok. Y hay que ir despacio porque si uno va a velocidad... Bueno, imagínate un accidente está duro. No, pues. Hay que ir despacio porque... Hay muchas personas que manejan a locos. Como que si no... Pase allá, se meten aquí, se meten adelante otros caros. Y por eso que suceden los accidentes. Pero no, hay que tener cuidado. Hay que manejar como... Como la ley indique cuando uno va sacando la licencia. Entonces, ahí dice todo en el examen. Entonces, hay que... Que respetar esos señales. Hay que respetar todo eso. Cuántas millas. Y qué vamos a hacer cuando está lloviendo. Bueno, en mi persona, cuando está lloviendo, ya se ve el vidrio borroso. Y pongo mi luz emergencia y tengo que orillarme. Porque imagínate manejando lloviendo. No, pues está duro. La verdad está duro. Así es mi gente. Y está lloviendo, pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, saludo entonces. Saluditos. Muchas gracias, muchas gracias por ver mis videos y por compartirlas. Muchísimas gracias y saludo para ustedes. Que acaban de suscribirse en mi canal. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No sé por qué, pero yo creo que... Bueno, ahí vamos. ¡Ay, no! ¿Sabes mi gente? Yo creo que el semáforo se compuso porque está rojo y anaranjado. ¡Ay, no, señor! ¿Por qué no cometemos un error, un accidente por acá? ¡Qué horror! La verdad. ¡Ay, no! Pero bueno, ya, ya pasé. Por eso tenemos el práctico. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Ya pasé en otro carril porque yo voy a doblar en la derecha, más arriba. Entonces, cuando se pone el tráfico ya no puedo doblar. Entonces, prefiero doblar antes que llego donde voy a doblar. Más mejor para qué? Para que no estoy metiendo ahí, parada ahí, esperando ahí. No, a mí me gusta dar espacio, meterme en el carril antes para que no, para que no estoy ahí esperando que me da vía. Hay personas que no da vía y te imaginas que tengo que pasar de largo, ¿no? Así es, amigas y amigos. Así es. Así es, mi gente. Mi gente, ¿cómo están? ¡Ay, vamos! Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por ver mi video. Entonces, nos vemos en un próximo video. Nuevamente vamos a estar con otros videos con ustedes, compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, compartan y suscríbanse. Si aún no están suscritos que ustedes que ven mis videos, todavía no están suscritos, pueden suscribirse. Es gratis, mi gente. Para que puedan ver más videos con Medi Pérez. Espero que les haya gustado, saludo, feliz día, hasta un próximo video con Medi Pérez. ¡Gracias!